En el fondo de la Oguiri, un alma de violencia Eto Yoshimura, escritora con paciencia Pelo verde claro y mucho descaro Fuerte como acero, soporta cualquier disparo Temen por su vida cuando miran a sus ojos Un kakugan que le torna el ojo color rojo Una identidad como líder fundadora Cuerpo envuelto en ventas y así su baldada flora Su verdadera forma se debe al canibalismo Una máscara kakuja con un ojo y un abismo Un ser horripilante que en la noche frilla Nace dentro suya cual monstruo de pesadilla Se hizo una armadura devorando a los suyos Tras diez años de canibalismo ya no tiene orgullo Boca sonriente en su verdadero ser Si te cruzas con ella más te vale correr Engendrada en soledad mitad de un mitad humana Sin apoyo de su padre y madre o hermana Eto Yoshimura es un periócolosal Mantuvo a la CTG y la línea mortal Engendrada en soledad con una vida muy triste Contigo su ser enemigo se enviste Eto Yoshimura es un periócolosal En fuerza y velocidad que la celeste Como padre fundadora inculcó un ideal La supremacía sobre el humano normal Pues los híbridos son superiores ambas especies Con más fuerza y sin ideología que se les aprecie Odiaba a su padre por abandonarla Dejarla a su suerte y no reclamarla Cedida en oro desde muy pequeña Formando uno solo, él siempre la enseña Creció y se convirtió en una doble persona Tatara con ella nunca estuvo sola Juntos con familia como un hermano mayor Siempre se acompañaban juntos los dos Les debe la vida, lealtad absoluta Aunque sea detenida Aquí no hay disputa Pues ella siempre será fiel a toda su gente Y nunca se adentrará a nadie en su mente Entrada en soledad, mitad de un mitad de la humana Sin apoyo de su padre, madre o hermana Eto Yoshimura es un periócolosal Mantuvo a la CZG y la línea mortal Entrada en soledad con una vida muy triste Contigo su ser enemigo se enviste Eto Yoshimura es un periócolosal Fuerza y velocidad que la celeste La CZG y la liberación Gracias por ver el video